. Yo necesito que todos me aiden a cantar esta canción esta noche, pero con fuerza. Chile. Te pido de pedir Una noche baila Amándole a la noche A ese corazón Desilusionado A ese corazón No te perdonaré Si me dejas sol Con los sentimientos Que pasan como el viento Me lo revuelven todo Y me vuelven creyendo Un loco Voy a estar a tu lado Y si me quieres nada Con los sentimientos Me lo revuelven todo ¡Yo! No No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves sol Si me vuelves sol Quienbros No te perdonarán No te perdonaré Incl complications Canciones De una buena joya Con una guitarra Que se van volando Ay, 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 ay Yo no escucho nada Yo no soy el amor Con el suelo de ti Con la suelo de todo ¿Cómo dice yo? Yo No te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco ¡Toditos brincando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡One love, one love! ¡One love, one love, one love! Y es que estoy loco Por besarte upgrade Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndote lo todo ¡Una vez más, yo fuerte! ¡Viva! No te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loca Te pido de reglas Y una no te vas Buenas noches Viña del Mar Para mí es un inmenso placer estar aquí por tercera vez Realmente confieso No sé por qué le dicen el monstruo Porque son hermosos todos Gracias